Hola queridos, soy Yenchi. Begoña y yo vamos a hacer un simulacro, una demostración, una demostración de cómo es la vida de una extranjera, la conversación más frecuente de una extranjera en Brasil. ¿No? Más o menos es eso. Sí, más o menos. Aquí, en Río, en Belo Horizonte, en cualquier sitio. En cualquier lugar, en cualquier lugar. Entonces, Begoña va a ser la extranjera. Bueno, evidentemente. Evidentemente. Y yo voy a hacer como que soy brasileña o brasileño, da igual, ¿no? Venga, vamos a reproducir la conversación más. Hola, Yenchi. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Hoy, además, voy a decir, ¿vos no pareces del Brasil? ¿Vos eres de dónde? Yo soy de España. Yo moro ahora en Brasil, pero yo soy de España. ¡Nosa! ¡Qué genial! ¡Qué chique! Pero tú hablas bien portugués. ¿Cómo se puede entender? Sí, sí. ¿Cómo se puede entender, pero aún no hablo muy bien. Pero creo que poco a poco, devagar, devagar, voy a hablar mejor. ¡Maravilla! ¿Y dónde aprendiste portugués? ¡Ah, yo aprendí aquí en Brasil con la gente! ¡Yo aprendí aquí todo! ¡No hablaba nada! ¡No hablaba nada! ¿Y vos está gustando del Brasil? ¡Gosto mucho del Brasil! ¡Tú, del Brasil! ¡Gosto mesmo! ¡Soy apaixonada del Brasil! ¡Qué legal! ¡Qué bacana! ¡Él siempre puede encontrar un extranjero que gusta del Brasil! ¡Sempre! ¡Sempre! ¿Y vos ya experimentó a feijoada? ¡Experimentei feijoada siempre! ¡Muyo boa también! ¿Gostó? ¡Gostei! Pau de queijo, feijoada, fruteiro, queijo, todo, todo. Las frutas, todo, todo. ¡Gosto de todo, todo Brasil! ¡Qué bacana! ¡Soy bienvenida al Brasil! ¡Oh, brigada! ¿Hay alguna cosa que se me olvide? No, yo creo que no. Ya hemos dicho todo. Básicamente es la conversación que se mantiene. La conversación más típica. O sea, es esta. A mí me hace mucha gracia lo de... ¡Nosa, da para entender! Siempre, siempre te dicen eso. ¡Da para entender! ¡Da para entender! Sí, da para entender. ¿Y qué más? Ah, el otro día un español colocó un comentario en Facebook muy gracioso que dijo que me preguntaron... ¿Más vosotros no es de aquí? ¿Vosotros te lo han dicho alguna vez? ¿Vosotros te han dicho un jeito de hablar diferente? Sí, eso me lo han dicho muchas veces. Sí, sí, que tengo un jeito de hablar diferente. Parece un portugués diferente. Lógico. Bueno, pues esa es la conversación más normal, más habitual de los extranjeros en Brasil. Es muy divertido porque siempre responden las mismas cosas. Siempre es lo mismo, ya sabes. O sea, te aprendes eso y por lo menos ya da para, oye, para salirte del apuro un poquito. ¡Belesa! Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Chao. Chao, chao.